Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche y hoy lo que vamos a preparar son unos fideos con tomate a la marinera, aquí tengo los fideos del número 4, estos son los ideales para hacerlos así, del número 4, tenemos unos langostinos crudos que ahora le voy a quitar las cabecitas y las cascaritas del cuerpo y las voy a freír en este aceitito de oliva para hacer una fumet, las almejitas, el tomate triturado y el pimiento, la cebolla y la hierbabuena, cosa rica, como me gusta, como me gusta como huele la hierbabuena, bueno pues vamos a comenzar y os voy explicando, aquí tengo mi platito de langostino crudo, voy a pelarlos todos, voy a quitarle la cabecita y las cascaritas del cuerpo y los voy a incorporar en este aceitito de oliva calentito y los voy a poner a freír para hacer la fumet, venga voy a limpiarlo, pues ya tengo mis langostinos peladitos, aquí tengo las cabezas y las cascaras y las vamos a incorporar al aceite que ya está calentito para hacer el fumet, vamos a dejarlo que se fría bastante, vamos a ir también machacando un poquito con la cucharita de palo dándole así, vale, para que suerte todo su jugo, bueno, mientras se fríen las cabecitas y en los cuerpecitos de los langostinos, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a picar la cebolla y el pimiento y vamos a hacer un sofrito para echarle luego el tomate triturado, para hacer un tomatito frito con cebolla y pimiento, venga voy a ello, ya tengo el pimiento y la cebolla picadita, para freírla y luego echarle el tomate triturado, aquí tengo mis cabecitas de gamba y mis cuerpecitos, que esto huele de maravilla, que rico, que fumet más rico me va a salir, venga, vamos siempre estrujando para que salgan todos los juguitos de las cabecitas que es lo que queremos, vale, y ahora en esta ollita que le he puesto, aceitito de oliva voy a incorporarle el pimientito y la cebolla, lo vamos a mover un poquito para hacer, luego una vez que esté fritito, que esté doradito, le incorporamos el tomate frito y ya lo dejamos ahí friendo el tomatito, venga, vamos a continuar, ya tengo el pimiento y la cebolla doradita y ahora lo que voy a hacer es incorporarle el tomate triturado, vale, ahora le voy a echar un poquito de sal y un poquito de azúcar para quitarle la acidez del tomate y lo voy a dejar friéndose, le vamos a dar unas vueltecitas y voy a echarle sal y un poquito de azúcar y lo vamos a dejar ahí que se vaya friendo, venga, ya tenemos las cabecitas y los cuerpecitos frititos, ahora vamos a incorporarle el agüita, así, vamos a echarle el agüita para que nos salga bien riquito el caldito, así, vamos a echar un poquito de sal y lo vamos a dejar que hierva y aquí mientras tanto tenemos nuestro tomatito chucu chucu friéndose, que bien huele mi cocina, que bien huele señores, no os lo podéis ni imaginar, venga, vamos a continuar, pues ya tengo el tomate frito, ahora lo que voy a hacer es batirlo con la batidora de mano, porque como lleva la cebollita y el pimientito, quiero que quede un tomate frito fino, entonces lo voy a batir con la batidora hasta que se quede hecho una cremita, mientras tanto aquí tenemos hirviendo para hacer nuestro fumet, las cabecitas y los cuerpecitos de las gambas, venga, pues voy a batir el tomate, pues ya tengo mi tomate batido, mirad, ha quedado todo cremosito, que rico, y lo que voy a hacer ahora, como ya tengo las gambitas, las cascaritas y las cabezas cocidas, lo voy a colar aquí, vale, lo voy a echar en este bol y lo voy a colar para que se quede aquí la cabeza y las páscaras, venga, voy a ello, mirad como ha quedado el fumet, mirad, que cosa más rica, que saborcito más bueno le va a dar a nuestros fideitos, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es incorporarla en esta sartén honda que tengo, voy a incorporar el fumet y luego le voy a incorporar también el tomate frito que tengo aquí ya trituradito, voy a incorporar las dos cositas juntas, ya tenemos nuestro tomatito y ya le hemos echado también el fumet que hemos preparado tan rico y ahora lo que voy a hacer es incorporarle los fideitos, los fideitos del número 4 y le vamos a incorporar también la hierbabuena, así, con la ramita y todo, así, para que le dé saborcito, vale, voy a moverlo estos fideos están exquisitos, en mi casa mi madre los ha preparado siempre y le llamaba fideón columpio, no me preguntéis el por qué, porque no tengo ni idea, pero en mi casa siempre se ha dicho fideón columpio, mamá que hay de comer, fideón columpio, me puedo imaginar que es, que no sé, que el langostino se enganche al fideo y se columpie, yo no lo sé, pero en mi casa se ha llamado siempre fideón columpio, bueno, vamos a esperar que se cueza un poquito los fideos y ahora cuando ya esté medio hecho le vamos a incorporar los langostinos y las almejitas, venga, vamos a esperar ahí que se cueza un poquito, bueno, pues ya lleva un poquito hirviendo el fideito, como veis todavía no está hecho y ahora le voy a incorporar las almejas para que vaya cogiendo su saborcito y le voy a incorporar los langostinos también, así, ahora ya sí que sí, ahora ya los vamos a dejar hasta que esté el fideito en su punto, vamos a dejarlo que hierva y cuando esté el fideito listo lo apartamos y así de espectacular nos ha quedado nuestro fideo con tomate a la marinera, mirad que cosa más rica, el saborcito que le da la hierbabuena, no lo podéis imaginar, bueno, pues voy a emplatar y os lo enseño, bueno, pues aquí lo tenemos ya terminado nuestro platito, cosa rica señores, fideos con tomate a la marinera, que cosa más rica con la hierbabuena, qué saborcito más bueno le da, bueno, espero que os haya gustado mi recetita de hoy, que le deis un like si os ha gustado y que si no estáis suscritos a mi canal Cocina Comerche, os invito a que os suscribáis, venga, un besito para todos, muchas gracias.